El nuevo I30N Fastback es el segundo modelo de alto rendimiento de Hyundai en Europa. Sigue al I30N Fastback de cinco puertas que ha creado una historia de éxito sin precedentes desde su lanzamiento al mercado, superando las expectativas de ventas iniciales. Con el nuevo I30N Fastback, Hyundai nuevamente establece nuevos estándares en el mercado, mejorando el atractivo de la marca con productos altamente emocionales. Los clientes pueden elegir entre dos salides de potencia del motor turboalimentado de dos litros que se introdujo ya por primera vez en el hatchback I30N de cinco puertas. El motor del paquete estándar ofrece 250 caballos, con un consumo combinado de combustible de 7, litros a los 100 y unas emisiones de CO2 combinadas de 159 gramos kilómetro, mientras que el motor Performance Package genera una potencia máxima de 275 caballos, con un consumo de combustible combinado de 7,1 litros a los 100 y unas emisiones de CO2 combinadas de 163 gramos kilómetro. Ambas potencias entregan un par máximo de 353 Nm y alcanzan una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. La función Overboost aumenta aún más el torque hasta los 378 Nm y se activa cuando se alcanza el par máximo. La versión de 250 caballos acelera de 0 a 100 en 6,4 segundos. La versión de 275 caballos en 6,1 segundos. Además, el nuevo I30N Fastback está equipado con el sistema N Green Control que permite a los conductores elegir entre 5 modos de manejo diferentes. La configuración puede seleccionarse a través de botones dedicados en el volante, Eco, Normal, Sport, N y N Custom. Dependiendo del estado de ánimo del conductor, los diferentes modos cambian el carácter del vehículo. Para reflejar su carácter sofisticado y cálido, el nuevo I30N Fastback ha recibido muchas características de diseño de su hermano hatchback de 5 puertas. Como resultado, el I30N Fastback presenta una N grill de aspecto dinámico y el paragolpes delantero N, así como un paragolpes trasero único, ambos resaltados con una línea roja. Además, la parte trasera presenta el escape doble del silenciador y un alerón trasero generosamente arqueado que está integrado en el portón trasero. El diseño de los interiores del nuevo I30N Fastback es limpio y elegante. Su pieza central es el exclusivo volante N, fabricado con las características costuras en N de color rojo. Como parte del diseño de color coherente, las puntadas rojas recorren todas las partes del interior del I30N Fastback, por ejemplo en el cambio de marchas y los asientos. El panel de instrumentos del nuevo I30N Fastback tiene un diseño horizontal para transmitir una impresión elegante. El sistema de infoentretenimiento más completo cuenta con navegación y pantalla táctil de 8 pulgadas con una suscripción gratuita de 7 años a los servicios Live. Es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. El menú de pantalla del modo N específico también ofrece configuraciones personalizables para el motor, ajuste de red, sonido de escape y configuración del paquete de rendimiento. El diseño interior deportivo no compromete la usabilidad diaria. Por ejemplo, la capacidad del equipaje es generosa con 450 litros, aumentando hasta los 1.351 litros cuando los asientos están plegados. El nuevo I30N Fastback presenta Hyundai Smart Sense de seguridad activa y asistencia para la conducción que cumple con los más altos estándares de seguridad europeos. ¡Gracias!